Bienvenidos nuevamente a otra entrega de nuestro querido blog Planeación y Control de Proyecto. Como ya es de su conocimiento, hemos desarrollado las explicaciones escritas de estos tres costos de recursos. El costo horario, recurso equipo, el costo horario, recurso mano de obra y el costo recurso material. En esta ocasión tenemos realizado el video del costo horario del recurso mano de obra. En esta ocasión tenemos dos definiciones de autores. Primero, según el libro titulado Presupuesto y Programación de Obras Civiles de Arboleda López, Sergio. Para hacer el cálculo del costo de la obra de trabajo, se parte del salario mensual, más el porcentaje de prestaciones sociales. Este costo mensual se lleva al costo horario de la siguiente forma, utilizando como ejemplo el salario oficial y el del ayudante. Se desarrolla la operación descrita en pantalla, donde determina que el mes contiene 4.34 semanas. El salario oficial es el monto descrito por mes y tenemos el porcentaje por prestaciones laborales. Este porcentaje se calcula de acuerdo con la legislación vigente sobre prestaciones sociales en la construcción y a las prestaciones sociales adquiridas por los sindicatos en las diferentes empresas. Las siguientes operaciones se ilustran la cantidad de dinero por hora del oficial y la cantidad de dinero del ayudante. La forma de pagar el trabajo realizado, de acuerdo con un valor de hora, exige una supervisión estricta de los trabajadores, porque el pago es independiente de la cantidad de obras realizadas. Significa esto que una obra realizada de esta forma, sin una organización y control bien llevados, puede conducir a pérdida. Para obviar este problema se utiliza lo que se llama trabajo de contrato. La segunda definición la tenemos del libro Ingeniería Económica de DeGarmin, 12ª edición, del autor William Sullivan. Con frecuencia los costos de mano de obra directa se estiman por medio de la técnica unitaria. El plan de proceso de manufactura se emplea para estimar el número de horas de mano de obra directa por unidad producida. Después se multiplica esta cantidad por la tarifa de mano de obra, compuesta para obtener el costo directo total de la mano de obra. Estas definiciones expuestas. La primera se enfoca fuertemente en los trabajos de obra civil y la segunda se refiere mucho a trabajos desarrollados como preparación de productos de consumo masivo. Ahora nos toca el desarrollar nuestra definición, la cual la exponemos de la siguiente manera. El costo horario de mano de obra lo consideramos como la representación monetaria de los costos en que se incurre para poder satisfacer el pago horario que devenga la utilización del recurso humano directo que interviene en el desarrollo de una partida presupuestaria o la realización de un producto masivo. Considerando que no es solo el salario mensual de este recurso humano, entre el número de horas que trabaja por mes, sino también todas las responsabilidades desarrolladas por las regulaciones, leyes, reformas y conquistas laborales de los organismos institucionales y o gubernamentales competentes que comprometen a las empresas. Además de todas aquellas exigencias que estipulan en términos de referencia en un contrato de organismos nacionales o internacionales en el momento de desarrollar proyectos. Las componentes de este costo pueden variar mucho dependiendo del Ministerio de Trabajo del país, ya sea República Dominicana, México, Brasil, Costa Rica, Cuba o Argentina. En fin, trataremos de ser lo más claro posible a la hora de desarrollar nuestros componentes de un costo horario de mano de obra. Y además, esclarecer que este costo horario lo estamos haciendo con las normativas del Ministerio de Trabajo de la República Dominicana y algunos otros términos de referencia de proyectos para los cuales hemos desarrollado planeación de proyectos. A lo cual, les exhortamos que al momento que usted desarrolle su costo horario de mano de obra, investigue bien las normas y consideraciones de pago en el país que piensa desarrollar su proyecto. Lo primero es iniciar con el cálculo de las cargas sociales, la cual no es más que las consideraciones antes mencionadas que inciden en el aumento del salario mensual, semanal o diario, que iniciamos el cálculo de la siguiente manera. 1. Preaviso. Es la responsabilidad que tiene un patrón o empleador frente a un peón o empleado y viceversa al momento de realizar una suspensión definitiva del trabajo, dependiendo la vía en que se desarrolle dicha suspensión, debe ser pagado en tiempo o en dinero, y recomiendo que siempre sea contemplado en las cargas sociales. 2. Auxilio de cesantía. 3. Indemización que debe pagar el empleador al trabajador cuando el contrato por tiempo indefinido termina por la voluntad del empleador o con responsabilidad para éste, o cuando el contrato por cierto tiempo termina luego de tres meses de relación laboral. 3. Vacaciones. Cantidad de días que debe ser remunerado el empleado por sus servicios durante un año de trabajo en la empresa y tendrá este disfrute de salario sin tener que desarrollar ninguna actividad en la empresa mientras dure este compromiso laboral. 4. Salario de navidad. Es el salario que el empleador debe pagar al trabajador con motivo de las navidades. Según la ley dominicana, este salario es de carácter obligatorio. Debe ser pagado el día 20 de diciembre y su monto se calcula sumando todos los salarios percibidos por el trabajador durante un año calendario y el resultado dividido entre dos. 5. Seguridad social. Es el conjunto de medidas que tienden a asegurar una existencia digna a todo ser humano cuando la interrupción o pérdida de la capacidad de trabajo le impiden conseguir los medios para su subsistencia por sus propios medios. 6. Bonificación. La proporción salarial en días que ha de recibir un empleado pagado por su empleador y la cantidad de días difiere según la cantidad de años que tenga el empleado laborando en la empresa. 7. Ley 116 de Infotep. Toda empresa que desarrolle funciones con fines lucrativos debe pagar al Infotep el 1% de los pagos que realiza como nómina fija. 8. Ley C86 de la construcción. Para empresas destinadas al área de la construcción, están obligadas a desarrollar el pago del 1% para fines de pensión para empleados que desarrollen funciones dentro de esta área. 9. Administradora de riesgos de salud. 10. Por ciento pagado por el empleador en base al salario mensual devengado por el empleado a una institución estipulada por los organismos estatales para satisfacer los riesgos de salud que podría tener el empleado. 10. Administradora de fondos de pensiones. Por ciento pagado por el empleador en base al salario mensual devengado por el empleado a una institución estipulada por los organismos estatales para satisfacer el retiro laboral del empleado después de cumplir la mayoría de edad y que el empleado pueda disfrutar de manera digna su vejez. Muchos de estos acápices deben ser calculados para realizar las cargas sociales por la sencilla razón de que las funciones que desarrolla un empleado tendrán que seguir siendo realizadas, esté o no, en la empresa. Lo cual amerita tener esa persona que sustituya al dedillo en el momento en que ocurra la ausencia programada del mismo. Como podrán ver hasta aquí, tenemos algunos de los componentes que producen un aumento considerable en el salario de un empleado. Es decir, un empleado es contratado por una suma de dinero, pero en realidad la empresa termina desarrollando un monto mucho mayor a favor del empleado que el fijado con el mismo. Por lo que les solicito el debido estudio e investigación para que visualicen bien, porque producto de la naturaleza del proyecto quizás algunas características o ítem mencionados no apliquen, o por circunstancias desconocidas de la ley laboral en su país, no lo contemplamos en este costo horario de mano de obra. Y si por casualidad se tuviese un proyecto de larga duración, sería convincente hasta estudiar los índices de inflación anual para también suponer posibles aumentos por esta situación. Quiero mencionar además que algunas empresas reciben unas imposiciones en sus términos de referencia del contrato con un cliente privado. Los requerimientos como seguridad física, trabajo en horas extraordinarias, transporte de personal masivo y otras serie de especificaciones que por lo general competen directamente al recurso humano del proyecto y eso podría causar otros ítems de vital importancia como son 11. Protección física Esto podría conllevar a tener que desarrollar compras de equipos de seguridad de diferentes niveles es decir, como botas de seguridad, chalecos, lentillas, etc. 12. Dietas y o estadía Producto de la lejanía del proyecto Podría generar realización de estructuras adicionales a la empresa para satisfacer las necesidades mencionadas 13. Horas extraordinarias Podría acontecer que los clientes del proyecto, producto de su urgencia, sumamente común exijan horas adicionales de trabajo lo que conlleva desarrollar trabajo del recurso humano en exceso y según las normativas de la ley laboral estas horas no corresponden a ser pagadas al monto contratado Todos estos acapites, aparte de ellos, son los que tomamos y los convertimos en porcentaje y montos respectivos y los adicionamos al monto inicial del salario Sabiendo la cantidad de horas y días que ha de desarrollar el empleado en nuestro proyecto o elaboración de un producto, podemos conseguir fácilmente el costo horario del recurso humano de obra Bueno, como siempre les digo, estimados video oyentes Acabamos de llegar a otro triste fin con la ilusión de que este video haya servido de mucho para todos ustedes Y recuerden siempre, todos estos procesos deben ser debidamente estudiados con respecto al país donde se piensa en desarrollar el proyecto Los espero nuevamente en la próxima semana con otra nueva entrega de algún concepto de planificación de proyectos Parte inicial de la planeación de proyectos Si deseas ver otro video sobre la planeación de proyectos Haz clic en los enlaces que ya están en pantalla Y te sigo exhortando a que visites las demás páginas en pantalla para que obtengas los conocimientos adecuados para una debida planeación de proyectos Ha sido un honor desarrollar este video para ustedes Y recuerda, a sus órdenes siempre Deseándole la mejor de la suerte Se despide, Miguel Campuzano Gracias por ver el video